Tengo el respaldo y muy buena escuela Pasan los años, sigo en la espera del señorón Que no recuerda que es de valor Muy buena escuela, la que pulmó Un micro de acollonado al tambor Bien acoplado, truena en calor Regalo que mi hermano me dio Se le agradece este colección Una palmona, traigo en las calles y un superón Brilla bonito cuando le da el sol Todos los primos somos de acción Se no es mi hermano y conca soy yo Y así se dio Con altas y bajas pero firme estoy Y arrancamos mi compa Y así suena la legión R ¿Cómo no? Que buenos tiempos que no se olvidan el día de hoy Hay el amor y en el arroyón Junto a mis primos un refugón Recuerdo al que se nos adelantó Siempre lo llevo en mi corazón Soy buen amigo y mi mano doy Y para respetarme el señor Soy precavido Siempre analizo la situación Tal vez tomando pero pendientón Una dama baila una canción Y ya he tonado que sea un corrigón Que suene cuando se entrega el avión Y brindo porque mi apa la libró Después que suene la del blanco Una palmona Traigo en las calles de un socerón Brilla bonito cuando le da el sol Todos los primos somos de acción Se no es mi hermano y conca soy yo Ya veo que uno Se le extraña y un saludo al de color ¡Gracias por ver el amor! ¡Gracias por ver el amor!